Los municipios de Pilón, Niquero, Medialuna, Campechuela, Manzanillo, Yara, Río Cauto, Jiguaní y Bayamo, donde se encuentran ubicados los principales polos productivos, mostraron cientos de hectáreas sembradas de alimentos. Machado Ventura compartió con obreros de las empresas agroforestales, visitó fincas, unidades de producción cooperativa, casas de cultivo protegido, centros de crías porcinas, baquerías con ordeño mecanizado, el centro de abejas reinas y nuevas siembras, incrementadas en los últimos dos meses, donde se mostró el cumplimiento del propósito de los granmenses de no tener áreas cultivables vacías. Vi bastante de la provincia, vi bastante efectividad en el trabajo, realismo, me dio una buena impresión. En el recorrido, el segundo secretario del Comité Central del Partido, conoció la marcha de las inversiones en una planta para el procesamiento de granos y otros proyectos en molinos y secaderos que conforman el programa de desarrollo del arroz. Realmente apreciamos avances, los polos productivos desde el punto de vista de la producción agropecuaria, como las inversiones también. La mayoría son inversiones dedicadas al arroz porque esta es la provincia que más produce, desde la actividad arrocera, y tiene también obras industriales vinculadas al arroz que se está cumpliendo la programación. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.